Múrias Parque Melilla abrirá sus puertas este jueves 30 de noviembre. Los más impacientes podrán hacer sus compras en el hipermercado a las 9 de la mañana, mientras que las tiendas de moda y complementos abrirán a las 10. Hemos salido a la calle a preguntar a los melillenses si asistirán a su inauguración. Tenemos pensado ir a dar una vueltecilla a ver lo que hay, es una novedad aquí en Melilla, pues habrá que ir. Pues tenemos pensado ir al Decatrón a mirar algo, aprovechar unos tenis para el niño, como juega al fútbol, y ahí están bien de precio porque ya habíamos comprado hace un par de meses en Málaga, y daremos una vueltecilla a ver si hay alguna ofertilla. Bueno, nosotros en la Nego Nación no iremos, como ha dicho mi mujer estamos bastante saturados, pero desde luego haremos uso de él, porque siempre es bueno y hay vida para todos, tanto la grande superficie como los pequeños. Yo cuando venga al centro, pues seguiré comprando en el centro, y algunas veces cuando se me apetezca dar una vuelta a salir con mi nieto, me pasaría por allí también. Es positivo que haya variedad de comercios de este tipo. ¿Y cómo si allí no habrá quien quepa? Siempre lo intentaremos, ¿eh? Pues me lo estoy pensando, si Dios quiere, pues iremos a ver cómo está montado eso, pero según me han dicho, hay muchos locales cerrados todavía, ¿no? Hombre, habrá que ir a comprar, sobre todo al décado, ¿eh? Que hacía falta, si no hay que pagar el billete de ahí para ir a Málaga, a comprarlo. Estaría bien ir el jueves, pero el Black Friday y todo eso de la Navidad no se está dejando arruinados, o sea que ir a dar una vuelta estaría muy bien, pero no creo que vaya a gastar demasiado. ¡Gracias!